Cuando Yalitza Aparicio se enteró de su nominación a Mejor Actriz para los Premios Oscar de este año explotó de... Alegría, no podía creerlo, no esperaba esta noticia, escribía en su post de Instagram, en ese momento el mundo supo... ...que una joven oaxaqueña estaba a la altura de un titán en la actuación como lo es Glenn Close. Aquel martes se dio a conocer que Yalitza estaba nominada a Mejor Actriz y que se enfrentaría con Glenn Close. La noticia de la nominación de Yalitza incluso llegó a oídos del presidente López. Obrador, sé que, Cuarón, es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito y también a... ...todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción, apuntó el mandatario. Gossip Roma, en boca de todos. Durante el almuerzo denominados a los Oscar el brillo de una estrella mixteca Aparicio, de 26 años es originaria de... ...Tlaxiaco, un pueblo de unas 40.000 personas en el estado de Oaxaca. Antes de convertirse en la actriz principal... ...de Roma, no hablaba la lengua materna de su padre, mixteco. Su madre trabajó como doméstica y eso le ayudó a... ...entender el contexto de la historia de Cuarón. Antes de filmar, la actriz se reunió con Livo, la ahora vieja... ...exdoméstica, que según Cuarón llora cada vez que ve la película. La formación pedagógica que recibió en la escuela normal. Dead Laksiaco fue de gran utilidad para dar vida a Cleo. Hubo escenas durante el rodaje que removieron sus recuerdos. En donde fue surgiendo la necesidad de proteger a los niños con respecto a lo que estaba pasando para que... ...ellos no sufrieran. El trabajo de Aparicio ha recibido el aplauso de actores como Tom Hanks y de la crítica. El New York Times la incluyó en la lista de las mejores actuaciones de 2018. Su actuación se ha ganado los... ...aplausos de la audiencia y la crítica, incluido el premio como nueva actriz en los Film Awards. Aparicio se convirtió... ...en la portada de la edición de enero de la prestigiosa revista de moda Vogue con lo que acayó las... ...críticas racistas que surgieron en redes sociales semanas atrás cuando se difundieron fotos de ella luciendo ropa Gucci para una... sesión con Vanity Fair... ...Cine Cuarón triunfa con Roma en los premios del Sindicato de Directores Cine. De ellos son los... ...primeros presentadores de los premios Oscar.